Chicos, dos preguntas. Primera, ¿en qué reporte ustedes creen que nos podemos dar cuenta más rápido cuando un vendedor no cumplió con la meta del mes? ¿En este reporte o en este otro que está aquí que me muestra, que me resalta en rojo, los meses donde un vendedor no cumplió? Segunda pregunta, ¿en qué reporte tú crees que puedes medir mejor las tendencias de tu equipo de ventas? En este reporte o en este otro que está acá, donde tú puedes ver, por ejemplo, que Juan ha venido en aumento, no solo eso, sino que Marta, puedes ver cuál es tu mejor vendedor, cuál es tu peor vendedor, etc. Vamos a aprender a darle vida a nuestras tablas dinámicas, así que quédate conmigo para que veas lo sencillo que es. Perfecto muchachos, manos a la obra. Si desean descargar este mismo archivo para ponerse a practicar, lo pueden hacer en la descripción de este video, aquí abajito consiguen el link para descargar el archivo, ¿ok? Acuérdense que lo que no se practica se olvida. Otra cosita, para este video voy a aprovechar el poder de las tablas dinámicas, así que si todavía no las manejas o tienes muy poco conocimiento, yo te recomiendo primero que veas este video que te estoy colocando aquí arriba, o si no, te estoy dejando el link directo también aquí abajo en la descripción del video, donde te enseño desde cero lo que necesitas saber para empezar con tablas dinámicas. Así que si ese es tu caso, vete a ese video primero y luego retornas a este, ¿ok? Perfecto chicos, vamos entonces a empezar con el primer ejemplo de dos que les traje. Fíjense, necesitamos llegar a este reporte que está acá, donde puedo medir las tendencias de mi equipo. No solo ver cómo ha ido cada vendedor, si ha venido un aumento, fíjate, desde octubre a abril, en el caso de Juan, ha venido aumentando sus ventas, también puedo ver cosas como, por ejemplo, que Marta es bastante regular en lo que vende, y no solo eso, sino que es una de las mejores vendedoras que tengo, incluso la mejor, y Manuel es el peorcito de los vendedores. Imagínense todas estas conclusiones a las que yo llegué simplemente viendo la tabla con un simple vistazo. Les pregunto, ¿ustedes creen que hubiésemos podido llegar a estas conclusiones tan rápido en este reporte que está aquí? ¿Creen ustedes eso? No es que no pudiéramos llegar a esas conclusiones, pero ¿cuánto tiempo nos costaría poder llegar a eso a diferencia de esto tan gráfico y tan visual? Por eso, muchachos, la importancia de saber presentar la información en sus reportes. Lo más importante de un reporte no es simplemente los datos que usted pone ahí, no tan bien, es igual de importante como usted los presenta. ¡Ojo con eso! Muy bien, ¿cómo hacemos esto, chicos? Extremadamente fácil. Primero, déjenme cambiarle este diseño y le voy a colocar este otro que está acá, que sombrea los subtotales, creo que se ve mejor. Fíjense, acá tengo los vendedores y acá tengo el total. Yo no quiero incluir el total en lo que voy a hacer. Así que yo tengo dos opciones. Una, muchachos, es simplemente seleccionar las celdas que quiero incluir en ese formato condicional, que es la herramienta que vamos a utilizar para eso. Luego, con la tecla Control presionada en mi teclado, selecciono la de más. Yo puedo hacer así, pero ahorita les voy a enseñar de una mejor manera. Luego, selecciono Ficha Inicio, Formato Condicional, Barras de Datos, que es la regla que queremos crear. Tú escoges si lo quieres degradado o si lo quieres sólido. Realmente eso es un tema de formato, yo voy a escoger este. Clic y listo, muchachos. Ya está listo. No hay que hacer más absolutamente nada. Ahora, fíjate por qué yo no seleccioné el total. Voy a echar para atrás y voy a seleccionar ahora con todo y total para que tú veas qué va a pasar. Es más, incluso voy a seleccionar todos los números. Voy a ir a Formato Condicional, Barra de Datos y voy a aplicarlo. Miren qué sucede. Por eso es que les quiero mostrar las dos posibilidades. ¿Cómo funciona este formato condicional? O sea, el número más grande de ese rango que tú seleccionaste, ella le va a aplicar la barra más grande. Y el numerito más chiquito, que pareciera que es este o este, es la barra más chiquitica. Por eso es que, ¿de qué me sirve a mí estar metiendo los totales? No puedo realmente comparar bien lo que necesito. Entonces, voy a echar para atrás. Puedes seleccionar lo que tú quieres o hay una opción más fácil. Selecciona uno de los datos nada más, baja Formato Condicional, Barra de Datos, lo eliges, y luego, ¿tú estás viendo este botoncito que está aquí? Tú le vas a dar clic acá, y ojo, si colocas este, te va a agarrar con todo y totales como estaba ahorita. No, yo voy a agarrar solo los datos que sean por vendedor y por fecha. Cuando dice fecha, es el último peldaño de fecha. En este caso es mes. Y como yo le dije que era por vendedor, no me incluye los totales. ¿Estás viendo? Esto es súper útil, sobre todo, imagínate que tú tuvieses, no dos años, sino cinco años. Entonces, ¿qué? Vas hasta seleccionas, seleccionas, seleccionas. No, ¿verdad? Escoges uno, le das clic al botoncito y ya. Ahora bien, voy a echar para atrás. Voy a volverlo a aplicar para mostrarte algo. Puede ser que en tu versión no tengas este botoncito, no te aparezca, no pasa nada. Lo aplicas y te vas a ir a formato condicional, te vas a ir a administrar reglas, ¿ok? Selecciona la regla que acabas de crear, editar regla y mira quién aparece acá, ¿cierto? Igualito a lo que sale cuando le das clic en el botón. Le dices que no es nada más a las celdas seleccionadas, sino a todas las celdas que muestran valores de la suma, el total, para fecha y vendedor. Es decir, no incluye totales. Aceptar, aceptar y también te funciona, ¿ok? Así que ojo con este datico y vamos con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, lo que necesitamos hacer es un reporte que nos alerte cuando un vendedor no cumplió con la meta del mes. Y no solo eso, sino que si luego la meta cambia, por ejemplo, y ahora resulta que no era 500, era 600, enter. Entonces, fíjate cómo ahora resalta los otros meses que ahora ya no están cumpliendo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Chicos, súper sencillo. Acá tenemos nuestra tabla. Como les digo, pueden ir seleccionando si quieren. Ojo, fíjense que yo no estoy seleccionando el total porque no es parte de lo que quiero resaltar. O pueden hacer la opción más fácil. Seleccionan una sola, ficha inicio, formato condicional. Le dicen reglas para resaltar celdas. Porque lo que yo quiero que haga este formato condicional es que me resalten las celdas que sean menores que. Y aquí tengo dos opciones. O escribir manualmente el número al que yo quiero resaltar. Resalta las celdas que sean menores a 500. O puedo decirle que me resalten las celdas que sean menores a lo que diga esa celda. Es mucho mejor porque si después quiero cambiarlo no me tengo que meter en el menú de formato condicional, tal, sino que lo cambio aquí, ¿ya? Luego esto que está acá es, ok, aplicar formato a las celdas que sean menores que lo que diga la celda HC. Ah, ¿y qué quieres? ¿Cómo quieres? O sea, ¿qué formato quieres aplicarle cuando eso se cumpla? Un relleno rojo, un relleno amarillo, un texto en rojo, incluso un formato personalizado, si así lo quisieras. Tú puedes especificar el relleno, el borde, la fuente, etc. Yo no me voy a dar más la vida, le voy a decir relleno rojo, aceptar y, espérense, ¿qué ven? ¿Qué hacemos ahora? Botoncito y le digo, hey, quiero aplicarlo a todos los datos de mi tabla dinámica que sean de vendedor y de fecha. Cuando dice fecha es el último peldaño de segmentación que tienes. En este caso está año y mes, entonces mes es el último peldaño. Y mira qué chévere, como ya te resaltó los datos que son menores a lo que yo coloque aquí. Por lo que si yo cambio este, ahora pongo 600 o 1000, mira cómo va cambiando respecto a esto. Resaltando las celdas que son menores a esta que está acá. Y de una manera súper fácil. Lo mejor, chicos, es que si ustedes van aumentando la información en su base de datos y van incluyendo nuevos meses, adivinen qué, el formato condicional lo va a incluir automáticamente. Y no tienes que estar arrastrando las reglas, ni mucho menos, nada es. Y, por cierto, si quieres seguir aprendiendo más sobre tablas dinámicas, no puedes dejar de ver esta serie de videos que te coloco acá, que titulé, ¿Sabías que puedes hacer esto con tablas dinámicas? De verdad está mundial, muchachos. Si ya conoces tal las dinámicas, pues créeme que vas a aprender más de un tip buenísimo. Y si no las manejas, pues aprenderás muchísimo. Y, por cierto, si tu objetivo es resaltar en tu trabajo, destacarte, y aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Considera hacer lo que es gratis. Así que, nada, déjame saber en tus comentarios, con tu me gusta, si te gustó este video. Y nos vemos en otro próximo video. Chao, chao.